Música Cumbia ¿Quién escucha que sabor? Jaime Guzmán Sonido famoso Cumbia Vamos a arrapar a ella esta cumbia para las mujeres guapas Báilala cumbia morena Cumbia Cumbia Báilala cumbia morena Cumbia Vámonos a verla ¿Qué? 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 Cumbia Cumbia Pero qué Cumbia Música Saboroso ¿Cómo te sé? Cucucu Para que se te dé Escucha que sabor Escucha Ay, mi cucucuma Sonido famoso Saboroso Así, así Vengo en la familia López Ema, Rigo, Nayi No sé Qué pesante Rodri Magas Siempre en la familia López de Pensala Conmigo 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 Esa es de Paldas que venimos Esa es de Paldas que venimos Esa es de Paldas que venimos Para ello va a ser perruz con pollis De parte del Fercho Toda la banda que es Puro Paldas Sóla blanca Vamos, dice Cucucu Hacemos Cucucu Sabrosos El Técnico Mayor Roca, Roca, Roca Y Canca Vázquez Pocholo, Valdechino, Yales Pocho Pérez Echeroquí Jiménez Llegó mi hermosa Anguí García Llegui Mera Para Mordes, Luisito Jiménez Para Paul Galito, Roger Meeks El Técnico de la Cumbia El Técnico de la Cumbia Dice Sabrosos Toñito y el amor de su vida La llave Te amo Y todos dichos macos De la libre Que son Famosos Perrugues, amor, anita Siempre de corazón famoso Sabrosos Contigo Manolo y los Quinteros de la Cacheta Sabroso, amor, amor Amor, amor Amor, amor Y todos dichos chingos Quiero que contigo Y el final Esa noche puro Llegó el famoso chismas De Petzala Siempre contigo Toda la bandera le de la 1, 2, 8 Así Y sé que te estoy haciendo también Llegó la familia López Para Chepesante y Riqui Yobas Los Ángeles contigo Llegó el famoso Gus Que los salude mi vieja Vamos a decir Asperto, Asamil Todo de Petzala Llegó el famoso Chano Gopapollo Cachata, Chami Para la Chana Contigo Así Cucumbia 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 Y el nuevo abacho Cucumbia Cucumbia Anissa, princesita Sofi Cien por ciento de esta cajete con piel Cucumbia Cucumbia Venimos al baile Damos la rumba Presente los magníficos de la cumbia El magnífico mayor Lola, roja, roja Cucumbia Morales de vera y soto Cherokee, mariposita, soto ¿Y qué más que es? Ligui, mera Mucho, pereza, que ya se ha galido Yanex Chano, 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 maldés Ay, mi Es decir, yo que me la chale roja Rosa, rociaste Poro, valoso a la verde Cucumbia Se va la cumbia Ya se suena Para los chamacos va y ver Con el magnífico Hay gente pulga, carita, verruga Con las patas tortas El malo y el coffee Brank y chocolate Oye, no, no, loco El famoso Richard Mujo a cuarenta y seis poniente Se va la cumbia Mucé Echale saludos a la familia Poderosa Llegó la hermosa Marillolis Y se que es amor en la vida Pero sigo en cadena Ya llegaron hermanos Lozano Ay, morena Descarriados del sabor Hermosa creña Cachorra, chocorrol Está que te veo Al éxito chorar Al colito 06 Pausicos del sabor La habana de guapa Chico Papazo conmigo Se va la cumbia Mucé 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 Andan a bailar Carlitos for Rata El Él se lo haga y le corte El rojo y el compa Para la famosa dulcecito Fan, 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 fan Mucé